Hola querido Dani, muchas gracias por invitarme de nuevo a participar en tu programa y en un momento que es absolutamente apasionante. Yo hoy quería comentarte, en línea de lo que habíamos hablado, las propuestas de la contrarreforma del sistema de pensiones que ha hecho nuestro gobierno, que indiscutiblemente se traducen en un primer titular. El gabinete socialista con sus aliados ha quitado la espoleta a lo que sabíamos que era una bomba de relojería en el corazón del sistema de pensiones español. Si antes de la reforma el sistema planteaba serios problemas de sostenibilidad financiera en el medio y en el largo plazo, esto lo que hace es acelerar de una manera dramática una situación que se va a traducir de manera inexorable si no se corrige en un aumento del riesgo evidente de colapso financiero del modelo español de cobertura del retiro. Esto no es una idea simplemente nuestra, que la llevamos repitiendo desde hace muchos años de manera insistente ante la política del avestruz practicada por la inmensa mayoría de los gobiernos y que este ha llevado a su paroxismo en lo que es una auténtica fuga hacia adelante. ¿Cuál es la única ventaja? La única ventaja, siendo dramática, es que la contrarreforma que ha hecho el señor Escrivá nos plantea ya inexorablemente los problemas serios que plantea un sistema de pensiones que no vamos a poder financiar, que va a pesar de una manera dramática sobre las cuentas públicas agudizando un deterioro que es ya sumamente grave y que además por el componente de su financiación a través de las cotizaciones sociales que van a sufrir un aumento sustancial en los próximos años se traduce en una pérdida de competitividad de nuestras empresas y en un impuesto adicional al trabajo, con lo cual el efecto sobre el empleo será sumamente negativo. A esta tesis ha respondido también en la misma dirección estos días la AIREF con un informe absolutamente demoledor el Banco de España que ha llamado la atención con más prudencia pero con la misma firmeza de que la reforma es insuficiente y no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y otras instituciones privadas como el prestigio de FEDEA han insistido fundamentalmente en el mismo camino es decir, no es esto, no es esto como diría Ortega ¿Cuáles son los fallos fundamentales del sistema de pensiones español? Y básicamente agudizados por lo que es la contrarreforma hecha por el señor Escrivá desdiciéndose claramente de lo que había sido su posicionamiento cuando era presidente de la AIREF En primer lugar, no se garantiza sino se agudizan los problemas de sostenibilidad financiera del modelo de cobertura del retiro existente en España Esto conduce en el medio y en el largo plazo a la generación de un déficit absolutamente descomunal en el horizonte temporal en el que se plantean las medidas aprobadas por el gobierno Si llegamos al final del proceso, que sería 2050 nos encontraríamos con un déficit en las arcas de la seguridad social de aproximadamente 4,5 puntos del P y B ¿Por qué esto es así? Por tres razones fundamentales En primer lugar, por el envejecimiento de la población española que va a hacer que la ratio de dependencia es decir, el porcentaje entre la población activa y la población jubilada se dispare de una manera extraordinaria en los próximos 20, 30 años En segundo lugar, tenemos un problema que es el problema del empleo Es decir, España tiene una tasa de actividad o de ocupación del 60% en términos redondos mientras que la media de los países de la Unión Europea la tienen alrededor de 80 En tercer lugar, tenemos un sistema de financiación de las pensiones que se traduce y es insuficiente además en un aumento de las cotizaciones sociales que es un impuesto sobre el trabajo de los más altos de la OCDE En cuarto lugar, tenemos una tasa de sustitución de las pensiones es decir, la pensión que se percibe unido a la pensión en relación a los salarios que se cobraban que es la más alta de los países de la Unión Europea y una de las que exige un menor periodo de cotización Y en tercer lugar, perdón, en quinto lugar tenemos otro elemento gravísimo que es que las pensiones, sobre todo las nuevas pensiones están teniendo tasas de crecimiento y además de tasas de crecimiento cuantías superiores al salario medio Es decir, la gente que trabaja está ganando menos dinero que las pensiones recibidas por los ciudadanos que en estos momentos se están jubilando